Hola, ¿qué tal? Qué gusto que sigan la señal de MBM Noticias. Hoy tenemos invitadas especiales en nuestro estudio. Queremos recibir con muchísimo gusto a Blanca Lozano y también a Fernanda Canales. Ellas son integrantes del Consejo de Mamás Emprendedoras de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por recibirnos. Platíquenos, ¿de qué nos vienen a hablar el día de hoy? Sabemos que tiene un evento importantísimo en puerta. Híjole, pues tenemos un evento padrísimo para los emprendedores y emprendedoras de Oaxaca. Nuestro comité de organización se llama justo Mamás Emprendedoras Oaxaca, pero esto no quiere decir que discriminemos a solamente mamás, sino también mujeres que no sean mamás, incluso hombres son bienvenidos a nuestro equipo, para exponer en nuestros eventos, que, bueno, básicamente es un desayuno boutique. Esto quiere decir que se ofrece un desayuno y hay exposición de ventas de un grupo de emprendedores. Es cupo limitado para participar como expositor. Y, bueno, la fórmula está en que el poder de convocatoria se fortalece siendo un grupo que sumamos para invitar a gente y que asistan y tenga éxito el evento. Fernanda, platícanos dónde va a ser el evento. Gracias. Va a ser en Casa Palmeras el 10 de diciembre. Es de 9 a 2 de la tarde. La entrada es libre. Puede asistir cualquier persona a recorrer el circuito de stands de todos los emprendedores. Y, bueno, los que ya cuentan con boleto y pueden también pedirnos informes por redes sociales o por WhatsApp, que tenemos ahí todos nuestros datos, aún tenemos boletos disponibles y tiene un costo de 250 y por cada 500 pesos de compra dentro de los stands participan en una rifa para 10 mil pesos en efectivo, que se entregan en ese momento. Y, además, la rifa de muchos premios que cada uno de los stands, de los participantes, da un premio de sus artículos. Entonces, pues, son muchos los regalos que se rifan en ese día. Muy bien. Blanca, platícanos cómo surge esta idea de crear un colectivo de mujeres emprendedoras. Pues, mira, surge de una necesidad de un grupo de mamás. Justamente quienes organizamos esto somos Fernanda Canales, Alejandra Martínez, que hoy no nos puede acompañar, y yo, Blanca Lozano. Las tres tenemos proyectos personales emprendiendo con, bueno, algunas cosas hechas a mano, otras cosas como, bueno, Alejandra comercializa una marca mexicana de bolsas, padrísima. Y, bueno, surge porque decíamos, oye, muchas veces en nuestro mismo radio de conocidos, en las escuelas donde están nuestros hijos, ni siquiera sabemos qué es lo que vende una u otra persona. Y, bueno, claro que apoyamos muy bien también a los grandes centros comerciales y demás, pero nosotros estamos interesadas en impulsar y posicionar el consumo local. Es decir, cuando necesitas algún regalo o los tenis blancos para los niños del colegio, hay una mamá que tiene un negocio emprendiendo y que es de la comunidad. Entonces, muchas veces hay desconocimiento de esto y es por eso que surge la idea, en base a esta necesidad de, primero, posicionarnos, darnos a conocer, que la gente sepa que existimos para poder promover el consumo local y mover la economía también local en Oaxaca, ¿no? De eso surge. Esta es la edición navideña, me platicaban, ya son seis las que llevan ustedes haciendo y también, ¿cuántos integran el colectivo? ¿Cuántas mujeres? Mira, somos, esta es nuestra sexta edición, como bien dices, al año hacemos varias. Realmente las más fuertes es la de mayo, para celebrar el mes de las madres, y Navidad, esas dos son como las más importantes en cuanto a ventas y al tema comercial. Y, bueno, en nuestro, como comité de organización somos nosotros tres, pero tenemos ahorita una agenda bastante interesante y fuerte de mucha gente que se va sumando, cada vez más, cada vez más, somos más de 120 personas en este grupo, que no todas participan en las ediciones, el cupo máximo es de 35 en esta escala de evento que vamos a tener, pero hemos tenido también eventos bastante más grandes con capacidad hasta de 80 stands. Entonces, sí, sí hay mucha gente que quiere promover sus negocios. Fernanda, por regalarnos una invitación para que nos sumemos a este gran evento que tienen ya en puerta. Claro que sí, los invitamos a todos a que se sumen a este nuevo concepto que está en Oaxaca. Somos mamás emprendedoras Oaxaca, no necesariamente tienen que ser mamás, estamos abiertos a cualquiera. En esta edición va a haber un desfile de modas, que participan todas las marcas que están convocadas. Es este 10 de diciembre a las 9 de la mañana, termina a las 2 de la tarde, y a las personas que ya no alcanzarán boleto, pueden asistir libremente al evento. Muy bien, Fernanda, las redes sociales para que las sigamos. Sí, síganos por favor en Facebook, estamos como Mamás Emprendedoras Oaxaca, también en Instagram, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, básicamente es como nuestro medio de difusión principal, y ahí se van a ir enterando también de próximas convocatorias. Si ahorita ya quieren participar como expositor, pero pues el cupo ya está lleno, por favor síganos y seguramente para una futura edición estaremos juntos ahí trabajando. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues que están todos invitados a conocer este nuevo concepto en Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Fernanda Canales y Blanca Lozano por habernos acompañado. Gracias. Qué linda, gracias. Los invito a que sigan en La Señal de MBM Noticias. Gracias. 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 Gracias.